Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Lenovo Yoga Tab P11. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. De esta manera, y como ves, así acabamos de hacer la captura de pantalla. Si la pulsamos, podemos editarla aquí, por ejemplo recortarla y dibujar algo. Aquí la guardamos en nuestra galería, aquí podemos eliminarla y compartirla. Nosotros vamos a guardarla en la galería. Y existe también otra manera de hacer capturas de pantalla. Es desde aquí, desde el centro de control, hay que simplemente pulsar el icono de captura de pantalla. Y pasa lo mismo. Y para ver las capturas, como he mencionado, hay que abrir la aplicación Fotos. Entonces buscamos Fotos y las capturas se encuentran. Aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te indico en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.